Broncos FCS se quedó con el título de campeón de campeones en la categoría Ositos del Fútbol Municipal Multiservicios La Pilarica. Los rojos superaron 4 por 1 al Instituto Piaillet en partido celebrado en la cancha del Estadio Municipal Dr. Juan Navarro Escoto. La final Broncos llegó a este partido con el título de Copa en sus vitrinas, mientras que los colegiales hicieron historia al conquistar la Liga. Los de la Infonavit Mochicawi demostraron por qué terminaron como líderes generales y se abrieron el marcador gracias al campeón de goleo Bruno Sayas quien remató en el área. Sayas aumentó la ventaja con un disparo desde afuera del área que se incrustó en el ángulo, para el 2-0 con el que terminó la primera parte. El submarino amarillo descontó en la primera jugada del complemento, con un disparo desde la media cancha de Daniel Vázquez. Los pupilos de Julio Quintero tomaron el control del balón, pero no tuvieron la contundencia necesaria para empatar y en el pecado llevaron la penitencia. En un tiro de esquina, Jesús Berrelleza remató dentro del área y puso el 3-1. A escasos minutos de que concluyera el partido, Steven Federico puso cifras definitivas al ingresar al área, bayoneta calada, y definir ante la salida del arquero. Aprende en la lección el director técnico Fernando Norzagaray declaró que tras ser sorprendidos en el torneo de liga, sus jugadores aprendieron la lección y pudieron reponerse, más que nada como se lo dije a los niños que bajaran el ego de ya sentirse campeones cuando perdimos la semifinal. Eso les comenté, que con el nombre no le íbamos a ganar a nadie ni con ser primer lugar general y así fue, desgraciadamente nos tocó perder en la semifinal, pero aprendimos de eso y nos tocó llevarnos la copa y el campeón de campeones puntualizó el estratega. Los finalistas Los Rojos alinearon a Los finalistas Los Rojos alinearon a la semifinal,